Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Saludos desde el norte de Carolina. Estamos con la licenciada Damaris. Y Damaris, ella nos tiene muchas cosas que contar el día de hoy. Y nos gustaría comenzar haciendo la pregunta. Yo creo que todos quieren saber de ella. Quieren saber quién es Damaris. Cómo ha llegado Damaris hasta donde está el día de hoy. Sus luchas, sus sacrificios, las cosas que ella nos va a contar. Damaris, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Damaris Cortés? ¿Se puede salir de mute? Buenas noches. Gracias un millón por esta... porque estamos aquí, ¿no? Hablando un poquitito sobre mi historia. Damaris es una muchacha que viene de Puerto Rico, de un barrio que se llama Aguilita. Un barrio precioso. Una niña que se crió con una madre trabajadora y nos sacó todos adelante. Me gusta mucho estudiar. Estudié. Tengo una maestría en psicología con concentración en psicología, pero también tengo otra maestría. Tengo una maestría en lo que es consejería de salud mental. Y también tengo la certificación nacional de los Estados Unidos de los consejeros. Yo puedo aplicar para una licencia en cualquier estado en cuanto a salud mental y pues la puedo obtener, ¿no? Y también con la bendición de que Puerto Rico también me otorgó mi licencia de terapista de salud mental en Puerto Rico. Y eso es un gran logro. Esta es Damaris. Yo sé, Damaris, que por lo que hemos conversado anteriormente, sé de que ha sido mucho sacrificio, muchas cosas que has logrado, lo que has logrado el día de hoy. Por ejemplo, me contabas tú en su momento todas las cosas que hiciste para tener tu propio consultorio, tu propio, no sé cómo le llames, estudio, consultorio, centro. Es una clínica de salud mental y también de comportamiento. Sí. Y sí, tienes mucha razón, Madi. Puedes estudiar, sacar mis licencias. Yo soy de Puerto Rico, como te mencioné. Mi idioma primario es el español. Yo tuve que aprender el inglés y yo estudié toda mi carrera en inglés. Muchas veces tenía que traducir al español para asegurarme de que yo entendía exactamente los conceptos, ¿no? En cuanto a la psicología. Y entonces tuve que trabajar dos trabajos full time para yo poder economizar ese dinerito para poder fundar DC Wellness, lo que es mi compañía o mi clínica de salud mental y de comportamiento, ¿no? Sin tener que tomar un préstamo. Pues no me gusta de ver. Me pone muy nerviosa. Yo tuve que trabajar bastante, economizar y poner mi clínica de salud mental, la cual hoy día tenemos tres edificios. Tenemos ocho, ocho counselors. Tenemos una chica, una nurse practitioner que se llama Estrella, que se va a unir. Ella es de Florida, ella es de SEM también, que se va a unir a nuestra familia de DC Wellness para poder prescribir medicamentos, igual que junto con los suplementos, ¿sí? Bendito Dios, hemos crecido mucho trabajo, mucho enfoque, amor a lo que hago. Me encanta. Yo soy una persona de servicio. Me gusta ayudar a la gente. Me gusta escucharlos para poderlos entender. Es algo muy bueno eso, Maris, lo que haces. No mucha gente pienso que lo puede hacer, que tiene la vocación para hacerlo. Bueno, como ustedes saben, yo soy Manny Castillo y yo trabajo para el corporativo en For Life. Y quiero preguntarle ahora, cambiando un poquito el rumbo, ¿cómo llegó For Life a tu vida, Maris? ¿En qué momento? Yo sé que hemos conversado también de esto y nos hemos conocido personalmente antes de toda esta locura que está pasando ahora. Y hemos estado juntos, hemos estado en tu clínica, conversando y pues también viendo y viendo el progreso que has tenido. Pero cuéntame primero, ¿cómo llega For Life a tu vida? Sí, bendito Dios, ese día que me hablaron, ¿no? De esta maravillosa molécula. El señor Sánchez me habló de esta maravillosa molécula. Yo estaba teniendo verdaderamente problemas de salud. Tengo problemas de salud, tengo condiciones autoinmunes, pues que no se van, ¿no? Estaba bien, bien, verdaderamente bien enfermita, trabajando bastante eso. Él me habló de estos suplementos. Él me contactó con mis líderes Alex y Ana María, los cuales ellos también me contactaron con el doctor Santos. Tuvimos una reunión, ¿no? Donde yo hice muchas preguntas porque pues no era, mira, este producto, este suplemento, toma, ¿te va a servir? No, yo quería saber. Junto con mi hermana que está aquí presente, hicimos verdaderamente búsqueda. El señor Sánchez o el doctor Santos habló claramente conmigo. Yo recuerdo que me dijo, si no, perdóname, alguien me está llamando. Si no, si no te hace bien, yo te devuelvo el dinero. Confíe, colega, confíe. Y yo voy a confiar porque qué más, ¿no? Ay, man, y te tengo que decir que dos semanas después de haber comenzado a tomar los suplementos, esta maravillosa molécula. Yo dije, no, yo me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque no me dolía nada. Cuando tú tienes lupus y tienes fibromialgia, te duele hasta el pelo, hasta respirar, te duele, ¿no? Y yo llamé a mi médico y le digo, doctor Benson, algo está pasando porque verdaderamente a mí no me duele nada. Yo digo, yo necesito que usted me vea, le lleve los suplementos, él los me dio, me dijo, sí, que te vas tomando. Y hasta el día de hoy, verdaderamente, los di a mí, los di verdaderamente a mis pacientes. Yo digo que yo le pongo un buffet, ¿no? Yo le pongo todas las alternativas que pueden haber. Ellos escogen de ahí. Son muchos de ellos, comenzaron. Y yo tengo niños que trabajan, niños autistas, niños con ADHD o problemas de atención y muy hiperactivos. Y el cambio fue increíble. Me acuerdo que Mari Cruz, que ella me dio el permiso para utilizar su nombre, siempre que habló sobre esto, me llamó llorando. Y yo digo, mamita, ¿pero qué te pasa? Y me dice, Damari, tengo a mi niño de vuelta. Estos suplementos maravillosos. Mi niño está enfocado, mi niño está haciendo también en la escuela. Entonces, yo me dije, Damari, tienes la responsabilidad de llevar esta molécula al mundo. Es mi responsabilidad. Sin embargo, Manny, yo hablaba a todo el mundo de la molécula, pero no hablaba de algo muy importante que era el plan de negocio. Y ahí usted, junto con el señor Torres, Orlando Torres, que es otro corporativo, y Ana María y Alex fueron a mi oficina. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí. Yo me recuerdo que fuimos a tu oficina con Orlando y estuvimos contigo y pues yo creo que hizo un cambio y quizás verlo de otro punto de vista, ¿verdad? Pero espérate, pero yo quiero saber a las personas. ¿Qué personas te ayudaron a ver más? Quizás un poquito más de visión, un poquito más de ver el negocio. ¿Qué personas fueron ellos? Sí, Manny, te pido un favor, si me las pudieras poner aquí en pantalla. Luis y María Sánchez, Alex y Ana María. Por supuesto. Ellos pueden abrir su cámara. Adelante. Prendan su cámara. Luis y María. Luis y María. Ahí estamos. Ana María, JP, Jesús, no sé si está por aquí. Se pueden prender sus cámaras. Ahí los tenemos. Estas maravillosas personas fueron y son. Y son las que me guían, las que si tengo alguna duda me responden, las que cuando necesito encomio y seguir adelante, ahí están. Verdaderamente los amo, los quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un tesoro. Luis y María, ustedes son un tesoro. Muchas gracias por compartir conmigo esos tesoros que ustedes tienen de sabiduría, ¿no? Y Alex. Alex no habla mucho. Él no habla mucho. Ana María, todo. Pero son una pareja increíble que se complementan increíblemente y tienen una sabiduría. Son verdaderamente increíbles y ellos comparten conmigo esa sabiduría. Tengo aquí a JP, que verdaderamente comenzó acá en la línea de Carolina del Norte, igual que Jesús, que fue la persona que verdaderamente habló a mí, a esta persona, de estos productos maravillosos, porque él veía que yo no me sentía bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Luis, y ustedes, Luis y María, ¿qué? Y JP también, Ana María. Quizás comenzamos con Luis y María. ¿Qué vieron ustedes? ¿Cómo fue ese contacto con Damaris? Muchas veces tú sabes que a veces lo que pienso yo, ¿verdad? Que una persona tan ocupada como es Damaris, encontrar el tiempo a veces es dificultoso. Pero ¿cómo pasó todo eso? Cuéntanos un poquito. Luis y María. Mira, pues yo al principio cuando la conocí, pues me pareció una excelente persona, pero yo digo que fue una bendición tenerla aquí, que haya ella creído, creído por ella misma, porque como tú lo dices, venía una mujer tan ocupada en su trabajo. Dije, guau, para que esta mujer esté enfocada también haciendo esto. Es difícil, porque sabemos que muchas personas es difícil hacer esto, el negocio. Entonces, pues nosotros nos sentimos bendecidos por tenerla en nuestra línea, porque es una mujer comprometida y sabe lo que quiere. Entonces, para mí es un placer tenerla aquí, que sea parte de nuestro equipo. Bueno, yo también quiero decir algo. Por ejemplo, yo te voy a decir, Manny, nosotros tenemos ya tiempo en la oportunidad, gracias a Dios, todos los días. ¿Por qué? Porque nos pone personas, como nosotros decimos, cuando tú estás en el negocio, cuando tú estás haciendo la oportunidad de For Life, nosotros tenemos un compromiso muy grande. Y eso es algo que nosotros, es parte de nuestro trabajo, nosotros, mi trabajo fue llevarle la información a otras personas, que fue a JP, y eso es como nosotros podemos llegar a miles de personas, porque no es directamente quien Luis conoce o a quien conoce a María, sino que la oportunidad que nosotros tenemos, gracias a Dios, es de persona a persona. Yo invité a la oportunidad, yo invité a JP a que escuchara la oportunidad de negocio. Tres años, cuatro años después, me escuchó. Pero ¿qué pasó? Cuando él escuchó y entendió lo que era el concepto de lo que estábamos haciendo, fue y le llevó la información a su hermano, que es Jesús. Y Jesús fue el que conocía a Damaris, a la licenciada Damaris, y fue donde, así es como nosotros conectamos con Damaris, porque Jesús la conocía a ella, tenía una buena relación con ella, y eso es el trabajo que tenemos nosotros como equipo, y por eso dice Damaris, expandir la información, llevarle la molécula al mundo. Y eso es como se hace de persona a persona, y tenemos, esto es apenas el comienzo, Manny, tú sabes que la compañía tenemos 20 años, pero apenas vamos comenzando, y así es como llegamos a Damaris, y estamos felices. ¿Por qué? Porque es otra persona, es una persona de servicio, y estamos bendecidos. Vamos a llevar esto en grande, y tú sabes que esa es la misión de la compañía, juntos edificando vidas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Súper, súper buena la historia! Y Damaris, yo quiero saber, ¿qué pasaba por tu mente mientras te decían del negocio? Porque yo sé que tienes un negocio, ya tu clínica, y hablar de otro negocio, y quizás totalmente diferente a lo que tú hacías, o estás haciendo, ¿qué? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentido tú le encontrabas? Buena pregunta, Manny. Fíjate que cuando me trajeron esta maravillosa molécula, comenzaron con el negocio, y yo digo, no, yo no quiero ningún negocio, yo tengo una clínica que estoy enfocada, que está creciendo, ¿no? Sin embargo, el señor Sánchez Jesús se fue, y vino con más información, y yo digo, a mí me tienes que hablar un poquito diferente, me tienes que traer pruebas, me tienes que poner aquí lo que es, para yo buscar la información, nutrirme, y decidirme si lo voy a hacer o no. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Y me conectó, ahí fue cuando me conectó con Ana y Alex, y tuvimos conversaciones, y el doctor Santos, ¿no? Sin embargo, el punto de viraje fue cuando usted y Torres fueron a mi oficina, ¿no? Junto con Ana María y Alex, que me explicó, me acuerdo que en la conversación, yo, porque ya para ese tiempo yo era diamante, porque ya en dos meses yo fui diamante, ¿no? Esto, me dijeron, pero ¿no crees que las personas, aparte de nutrir su sistema inmune, pueden también tener un libertad financiera, puede tener algo de dinero que le llegue? Y yo digo, sí, es cierto, ¿no? Y dije, pues, yo lo voy a poner en oración, ¿no? Y de lo que salga de la oración es, y después de ahí, el 9 de febrero, ustedes fueron a mi oficina, y en marzo comenzó la pandemia, y me reuní con JP, me reuní con Jesús y mis líderes, y les dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el grupo, y vamos para adelante, porque tengo la responsabilidad de llevar esta molécula al mundo, tengo la responsabilidad de que las personas sepan que hay forma de generar ingreso sin tener que matarse, ¿no? Es tan fácil, parece que es mentira porque es tan fácil, pero es la realidad. Yo nunca pondría mi clínica, nunca pondría mis años de estudios, que fueron muchos, para lograr mis títulos. Nunca pondría que la Universidad de Phoenix el año pasado me nombró como la mujer en los Estados Unidos de éxito y liderazgo. Nunca pondría eso en tela de juicio si no creyera que eso es cierto. Esta molécula maravillosa es cierta, mi gente, por favor. Te fortalece el sistema inmune, llega donde tiene que trabajar, lo educa, y el plan de negocio, cuando ustedes los escuchen y se den la oportunidad de escucharlo, van a decir, ¿por qué no lo escuché antes? Dejen la oportunidad. Es cierto, la compañía paga lo que dice que paga, un 25%, bonos, y tantas otras cosas. Es increíble. Yo tengo una clínica, quizás no necesite tanto ese dinero, pero lo utilizo para ayudar a personas de México, de Chile, de Colombia, de tantos otros sitios, de Bolivia, ¿no? Personas que necesitan, bendito Dios, que tengo esa venida y ese otro ingreso para poder ayudar a tantas y tanta gente, que me hace tan feliz porque yo soy una mujer de servicio. Yo quiero escuchar de JP y luego de Ana María, pero ¿cuáles eran las impresiones? ¿Verdad? Porque me estabas diciendo hace un momento que tú le dijiste, no, 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 tú me traes esta información porque si no, no funciona. Yo es punto por punto. Entonces, JP lo tenemos aquí en la llamada y sí me gustaría ver qué nos cuenta JP. ¿Cómo estás JP? Si puedes salir de mí. Ahí estamos. Te escuchamos. Ok, perfecto. Hola a todos. No, bueno, yo más que, es un honor para nosotros tener a Damaris, además de que es una profesional, es un gran ser humano. Ella, yo la conocí a través de mi hermano Jesús, que él es mi downline, fue quien, él, su nombre es Jesús, fue quien llevó la oportunidad a ella. Y fue una relación muy bonita de la que ellos se conocen por medio de, fíjate, del hijo de mi hermano. Ella siempre ha trabajado con niños y eso fue lo que lo llevó ayudando a la gente. La conoció, pero ella, sí, no creyó. Mi hermano, pues, como todo, era nuevo y se dio sus topes de cabeza, pero a Damaris siempre es una persona que escucha, escucha bien, escucha no solo con su inteligencia, pero con el corazón. Y ella le dio la oportunidad de escuchar esto y nosotros estamos bendecidos porque a ella le debemos mucho, trabajamos con ella en equipo. Ahora tenemos a Western International Scene acá y tenemos varios proyectos. Entonces, ella ha sido un gran apoyo para nosotros, una gran conexión contigo, Manny, con todas estas, como te diré, todo lo que nos enseñas de parte de la corporación todos los lunes, ¿verdad? Pero no, ella es una persona súper. Bueno, siempre, lo primero, mira, ella hace un proyecto, pero muy aparte de su profesionalismo y todo lo que tiene, ella lo primero que hace es platicarlo y contárnoslo. Y nos dice qué piensan. Me importa saber qué piensan. Ella es una persona que no tiene nada de egoísta y, pues, por eso está donde está y va a llegar más adelante. Y, pues, nosotros estamos bendecidos de estar con ella y de crecer la familia Zen y la familia For Life. Gracias, gracias, JP. Y sí, es Damaris, mis respetos. Y, bueno, yo recuerdo cuando fuimos para allá y recuerdo que Ana María, Ana María Salinas y Alex nos dijeron que quería que te conociéramos a ti y justo estábamos, estábamos en South Carolina nosotros. Entonces, pues, dijimos, sí, no hay problema, nos encontramos y vamos. Entonces, fue el primer contacto que hemos tenido con Maris. Y yo sé que Ana María está presente aquí. No sé si Ana María, ¿cuáles fueron tus impresiones? Porque yo recuerdo que íbamos hablando un poco y, pues, una persona con una clínica, a mí lo que se me pasaba por la mente es que seguro que la persona está ocupada y, pues, si nos dice 10 minutos, son 10 minutos. O si nos dice 15 minutos, 15 minutos. Porque tienes pacientes que atender, tienes temas operativos y siempre hay algo que hacer, ¿verdad? No hay tiempo muerto, se puede decir. Entonces, no sé si Ana María estás ahí. Sí. Sí, aquí estoy. Aquí estoy, Manny. Y, bueno, primero que todo, le damos las gracias a ustedes por tomarse este tiempo. Y, pues, la iniciativa nuestra con Damaris, mi conversación primera fue una persona profesional, que, pues, ya lo han dicho, ocupada. Pero lo que me gustó fue que se dio el tiempo de escuchar. No quería saber nada del negocio porque, como ella lo acaba de decir, ella ya tenía su clínica y ahí estaba bien. Pero cuando ella empieza a conocer el proyecto a fondo, se da cuenta que esto no solamente es cuestión de dinero, sino que estamos más bien yendo tras ese tiempo. Ese tiempo que a todos nos hace falta. Que sí puede ser una mujer exitosa, que tiene las clínicas, tiene tantos pacientes porque me ha tocado verlo. Pero es algo donde ella estaba límite de algo y era el tiempo. Entonces, por ese lado, aparte de que obviamente los suplementos le cayeron súper bien, pues, ella se dio cuenta que el tiempo es algo que le puede regalar a las personas allá afuera. Entonces, este es un ejemplo y es un ejemplo de los profesionales, que a veces cierran las puertas a este tipo de negocio porque no lo ven como lo que es una profesión. Esta es una profesión igual que un doctor, igual que un psicólogo, igual que cualquier profesión allá afuera. Entonces, yo de verdad le doy gracias a Damaris por haber escuchado. Aún escucha y como dijo JP, es una persona que tiene sus planes, pero le gusta compartirlos antes de compartirlos con sus líderes. Así que gracias Damaris por pertenecer a esta organización. Aún tenemos muchas cosas más que hacer juntas. Y les pido disculpas que no me quite la cámara, pero como vieron, estoy con mis nietos y pues ya. Eso nos pone hasta patas para arriba, como decimos nosotros. Así que gracias inmensas a Mari y a Luis Sánchez porque han trabajado mano a mano con ellas. Han estado ahí, yo diría que el 90%, porque un 100% no, porque la organización de ellos es bien grande. Son personas que están al paso, un paso y medio de la siguiente posición. Y Damaris y su grupo forma parte del éxito que ellos están teniendo. Pero me refiero a ellos porque sé que han sido, de una manera decirlo, las personas que han estado trabajando fuerte con Damaris y con el equipo de Damaris. Así que los felicito a todos y les doy muchísimas gracias por pertenecer a esta organización. Sabes que te queremos mucho y que no solamente eres socia, no eres colega, como tú nos llamas. Somos familia, porque eso es lo que es For Life. Todos somos familias. Gracias. Gracias, Ana María. Y qué bonitas palabras de las personas que te trajeron esta oportunidad y te trajeron este, vamos a decir, este estilo de vida, esta forma de ver la vida de una forma diferente. Yo quería preguntarte cuáles son tus planes, ¿verdad? Que yo sé que has compartido mucho, pero ¿cuáles son los planes de Damaris para este año? ¿Y qué futuro crees en dónde vas a estar en un futuro próximo? Claro que sí. Mis planes son que el mundo conozca de esta maravillosa molécula verdaderamente. Tengo la responsabilidad de llevarla. Mi gente, tenemos una molécula maravillosa que se llama los factores de transferencia. Esta molécula maravillosa fortalece, educa al sistema inmune y trabaja donde necesita trabajar. Esto no cura, no. Esto fortalece y educa al sistema inmune. Tenemos dos tipos de sistemas inmunes. Tenemos el innato, que fue el que Dios puso ahí cuando fuimos concebidos, para proteger al bebé ahí en la placenta, pero también tenemos el sistema adquirido, que es lo que nosotras las madres, cuando lastamos, le pasamos a nuestros hijos. Entonces es sumamente importante que se eduquen. Escuchen, por favor, les ruego que esta maravillosa molécula les va a hacer muy bien, especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Y eso es una, Manny. Y yo quiero que, junto con mi equipo, llegar a lo más alto. El cielo es el límite. Y el cielo, Manny, es infinitamente infinito. No hay límites para crecer. Nosotros mismos, por medio de las cosas que tenemos, paradigmas que se nos enseñan, esquemas que se nos enseñan desde pequeños, ponemos eso en límite. Y mi grupo, junto con mis líderes, y tú, Manny, que siempre estás ahí conmigo, vamos para adelante. Yo quiero que todo mi grupo, todos mis colegas, porque somos colegas, esto es una profesión, sepamos, hablar a las personas, a llegarle al corazón, a llegarle al subconsciente, ¿no? Para que entiendan que hay formas de vivir, formas diferentes. Mi gente, no tenemos que estar esclavizados a un trabajo de 8 a 4. No tenemos que estar esclavizados a un jefe que nos maltrate. Para nada. Ya eso cambió. Ahora hay nuevas formas. Permítanos, por favor, escúchenos, llevarle este maravilloso proyecto. No se van a arrepentir. Y una de las cosas, Manny, que es, y yo quiero que todo mi equipo se vaya conmigo y todos los que están aquí. Escúchenme, mi gente, nos vamos para Bora Bora, ¿ok? Nos vamos para Bora Bora y es un sitio hermoso y la compañía nos lo paga. Simplemente tenemos que entender cómo podemos llegar allí. Y la compañía paga todo. Y eso es una de mis metas. Ir a Bora Bora siempre, desde que lo vi, digo, no, yo voy a Bora Bora, ¿no? Y yo soy una mujer verdaderamente. Y una de las cosas que mi mamá nos enseñó, ¿no? Dentro de lo que nos pudo enseñar era la educación, poner metas, trabajar hacia ellas. Nadie te da nada, tú te lo ganas. Si alguien te lo da y tú quieres adquirirlo sin ganártelo, eso es falta de respeto hacia ti misma, ¿no? Entonces todo lo que yo tengo, igual que mis hermanos, lo hemos trabajado. Y es un placer tan grande que cuando uno consigue una meta y saber que la ha trabajado es el mejor regalo que yo, por ejemplo, y yo estoy segura que mis hermanos podemos tener. O sea, le encuentras más sabor, le das más valor a esas metas alcanzadas con esfuerzo, con sacrificio. Y siento que se disfrutan más. Así es. Bueno, yo creo que estamos llegando quizás al final de esta entrevista, pero yo quisiera preguntarte algo más, ¿verdad? Yo sé que tú me has dicho que eres una persona que las metas las divides, que las ves, porque ves el big picture, como se dice, o la meta final, pero también ves el camino, ¿verdad? Las cosas. Cuéntame un poquito, ¿verdad? Ahora que tú prácticamente trabajas todos los días en esto, ¿verdad? Pero cuéntame un poquito cómo piensas en un futuro llegar a estas metas. Claro que sí, Manny. Eso es una pregunta tan importante. Fíjate que mis hermanos y yo nos criamos en este barrio hermoso que se llama Aguilita, ¿no? Y dentro de lo que Manny nos enseñó, nos enseñó que había que leer, ¿no? Había que educarse para conseguir cosas. Yo desarrollé lo que era la visualización. Yo me visualizo en lo que yo quiero y yo lo puedo ver, ¿no? Y porque yo lo puedo ver, yo me pongo metas a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y esas metas a corto plazo pueden ser unas metas de unas horas, pueden ser metas de días, de semanas y hasta más largas, ¿no? Pero paso a paso y yo no me agobio en llegar a aquella meta que yo me puse larga, no. Yo voy momento a momento y voy saboreando mi viaje de vida. Yo saboreo cada cosa que me pasa en la vida. Si es negativo, saco lo positivo de ahí porque eso es lo que me enseña a tener resiliencia. La resiliencia es el arte de poder lidiar con las cosas que lidiamos todos los días, pero de una forma positiva. Aprendemos de las cosas negativas. Entonces, yo me visualizo y yo quiero, y yo le enseño a mi gente a visualizarse, ¿no? Como dice nuestro mentor, el niño Nevares, los sueños. Yo tengo visiones. Esas visiones yo las pongo en sueños y esos sueños las pongo en metas. Y esas metas me llevan allá. Pero eso no significa que hay tropiezos en el camino. Claro que sí. Pero cada uno de esos tropiezos, Manny, nos hace crecer. Yo lo veo como un trampolín. ¿No? Cada vez que me hundo, mientras más fuerte me hundo en el trampolín, más alto brinco. Entonces, cada uno de esas cosas negativas que nos pueden pasar como cuando uno verdaderamente quiere que alguien entienda que esta molécula maravillosa le va a hacer bien y me dicen, no, no me importa. Ouch. Pero no importa. Mientras más hondo, más fuerte. Porque cada uno me pule a mí para el sí que va a venir, ¿no? Y no lo tomo personal. Simplemente, yo digo, pues, quizás en el futuro. Porque recuerda que cuando a mí me hablaron, yo dije, no, también. Hasta que me trajeron las pruebas, ¿no? Y Damaris, yo tengo una pregunta. Yo sé que todo este recorrido que has hecho al rango de diamante, ¿qué tú le recomendarías o qué le dirías a las personas que están comenzando? Que tú has pasado ya este camino, ¿qué le dirías a ellos que están pasando este camino o que están por pasar o que posiblemente todavía no han tomado decisiones? Cualquiera que sea, ¿verdad? Pero, ¿qué les puedes decir a esas personas? Enfoque. Enfoque. ¿Qué quieren? Decidan en la vida qué ustedes quieren, mi gente. Yo les diría, ¿quieren tiempo? ¿Quieren salud? ¿Y quieren libertad para poder disfrutar ese tiempo y esa salud? Entonces, enfoquen, enfoquen, perdón, aprendan. Pero no se queden en aprender. Comiencen, comiencen la acción. La acción nos lleva a lograr esas metas. Entonces, enfoquen. Definan sus metas. Busquen ayuda a este equipo maravilloso que tenemos. Tenemos, mira, yo tengo a mis líderes aquí al frente que los estoy viendo. Y mi corazón late tan rápido el verlos aquí. Gracias a ustedes por estar aquí verdaderamente y seguir apoyándome. Y eso es lo que nos lleva. Enfoque, educación y el grupo. Y hablar, hablar. No nos podemos quedar callados. Tenemos, mi gente, una responsabilidad. Tenemos que llevar esta molécula maravillosa. En el 1949, este Sherwood la utilizó. Los, los, familia Lizombie la adquirió y la patentó. No la comercializó, mi gente. Al contrario, no la dio a nosotros para que nosotros pudiésemos consumirla y estar, y fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, enfoque, educación y apoyo. Sus metas. Sus sueños. Sueñen. Sueñen. Pero no se queden en soñar. Acción. Vamos a lograr esas metas con acción. Perfecto. Gracias, Damaris. Y gracias a todas las personas que han participado el día de hoy. Para que ustedes sepan. ¿Puedo algo para ti? ¿Perdón? Tú sabes que yo soy una mujer que tengo que preguntar. Ah, por supuesto. Pregúntame. No podemos ir sin yo. Acepta algunas preguntitas por ahí. Claro. ¿Cómo llegaste a For Life? ¿Cómo For Life te ha ayudado a ti como ser humano? ¿Y cómo el ayudar a otros te hace sentir? Como en el caso mío, tú fuiste a mi oficina en Norte Carolina. Tú viajaste mucho para llegar allí. Yo llegué a For Life ya hace 12 años. Y una de las cosas que me impresionó a mí fue, recuerdo que había un almuerzo de empleados. Y obviamente en la compañía era mi primer día, literalmente, en la compañía. Y dijo, bueno, almuerzo gratis, dije. Pero en ese almuerzo estaba David Bianca. Entonces, me acuerdo que David, bueno, Bianca primero se acerca y me dice, bienvenido. Y bueno, yo dije, ok. O sea, las fundadoras. Entonces, David también se acerca y me dice mi nombre, Manny, bienvenido. Entonces, yo dije, wow. O sea, primer día trabajando y que sepan mi nombre, o sea, significó mucho. Entonces, nuevamente, yo siempre cuando hablo con las personas digo, tu nombre, tu primer nombre o el nombre de la persona es súper importante. Porque es lo más lindo, la canción más linda que suena. Entonces, con el tiempo comencé, bueno, en la industria en realidad tengo más de 20 años ya en la industria de venta directa. Entonces, venía, vengo de otra compañía, vine a esta compañía y en el transcurso de estos años he visto muchas personas que han llegado a rangos altos. Entonces, también, cómo me ayuda como persona a mí, de que en realidad veo que hay personas que se superan mucho, que cambian y que cambian su perspectiva de vida. Entonces, yo he visto que hay personas que de repente, un ejemplo, que muy callados, muy introvertidos y de repente están dándole, trabajando. Entonces, tú dices, mira ese cambio, increíble, o mira, se puso a las pilas, decimos, ¿verdad? Pero he tenido la oportunidad con For Life de viajar a muchos países. He tenido la oportunidad también de trabajar en varios roles en la compañía. Y uno de ellos, bueno, yo soy peruano y me dieron la oportunidad de ir a Perú como gerente general de la oficina que tenemos en Perú. Entonces, ahí, de primera mano, trabajar con todos los líderes, con el liderazgo de allá de Perú y ayudar y ver cómo ellos también crecen. No solamente de rango, no solamente en el bolsillo, sino también como personas. Y veo que muchas veces hay cosas, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Se espera que tengamos más fortalezas que debilidades. Pero en el camino, yo creo que se van limando, se van sacando brillo algunas cosas, se reconoce ciertas debilidades y comienzan a ser fortalezas. Y he visto el progreso en muchas personas. Y hay personas que, yo te digo que no solamente en Perú, sino en todos los países que he viajado y todos los líderes, que son máquinas. Son máquinas y están ahí uno y otro y otro y otro. Yo le digo, ¿cómo le hacen? Debe ser el Energy seguro. Pero están ahí dándole, dándole, dándole. Y en realidad es bueno verlos. Y ayudar más que todo en lo que hacemos nosotros, en poder darles información para que se puedan hacer las cosas más rápidas. Por ejemplo, hacer una orden, por ejemplo, a través de tu teléfono. Cómo inscribirse en cierta actividad. O cómo funciona un bono. Entonces, para que la persona sepa y la persona se lo pueda, lo pueda obtener. Entonces, es lo que hacemos. Y es así como yo siento que estamos aportando en la vida de estas, de estas personas. No sé si contesté tu pregunta. Creo que me pasé, pero bueno. Bueno, muy bien. Manny, yo quiero hacer un paréntesis, ¿no? Y darte la gracia porque cuando JP, Jesús y yo comenzamos, y María y Luis, el grupo de acá de Western North Carolina International. Usted fue en nuestra primera junta y usted nos dijo, yo me voy a comprometer contigo, Damari, para estar todas las juntas. Y has cumplido, ¿no? Y muchas gracias. Y yo me acuerdo que te puse la música de Puerto Rico, bajo la tormenta, ¿no? El que quiere, quiere, ¿no? Y hay que pedir, y hay que bajar, hay que bailar bajo la tormenta, ¿no? Todas esas cosas negativas, ponerlas positivas. Y mira, usted, verdaderamente, el corporativo siempre acompañándonos y nutriéndonos de esa información que usted nos acaba de decir, la tienda, ¿no? Y nos pone, nos pone chávez, nos pone ahí para que nosotros crezcamos. Y yo le quiero, al nombre de todo el grupo de acá de Western North Carolina International, darle las gracias. Pero le quiero hacer esta preguntita, Manny. Cuando estuve en mi primera convención en Orlando, yo conocí a Bianca Grisondi. Cuando la persona, cuando Bianca comenzó a hablar, yo sentí una ternura tan grande, que mis lágrimas rodaron verdaderamente un ser humano maravilloso, igual que su esposo, ¿no? Y no he tenido el privilegio de conocerlo uno a uno, ¿no? Y poder hablar pronto, ojalá lo pueda hacer, pero usted sí. ¿Qué representan estos dos seres humanos maravillosos que nos dan estas oportunidades tan grandes a nosotros de crecer? ¿Qué representan para usted? Fíjate que nosotros, bueno, yo he tenido contacto directo con ellos, pero los corporativos en realidad, como te mencioné, se siente que la compañía es una gran familia. Y hemos tenido la oportunidad de viajar con ellos, de estar en su casa. Y son personas que se preocupan, obviamente, por el corporativo, pero también con sus líderes. Entonces, eso a nosotros, o a mí me trae una paz, porque sabemos que la compañía está en buenas manos en ese aspecto. Pero ahora, individualmente, David, ustedes saben que habla portugués, ¿verdad? Y también, yo creo que ahora ya habla italiano también. Entonces, en una oportunidad fuimos a Brasil, cuando la oficina de Brasil se estaba abriendo. Y David, portugués. O sea, yo sabía que hablaba, pero lo escuché y dije, wow. Y, obviamente, Bianca, obviamente, Bianca no habla portugués, pero habla italiano. Y Bianca es una persona bastante inteligente y muy clara en pensamiento. Ciertas experiencias que tuvimos en Brasil, ella, yo pensaba que a lo mejor, a lo mejor no se va a acordar de ciertas cositas. Pero no, se acordaba de todo. Y me acuerdo que en una presentación que ella estaba teniendo, me acuerdo de que ella me decía, fíjate, que vamos a hacer unos cambios aquí, de una foto nada más. Entonces, cuando yo diga esta palabra, tú vas a traer esta fotografía. Entonces, yo dije, veamos, y dicho y hecho, la palabra, ahí está la fotografía. Entonces, y ella conversa bastante. Es una persona muy sociable. Y me acuerdo que nos estábamos riendo de ciertas cosas, de pronunciaciones en Brasil. No, no, bueno, pronunciaciones de idiomas, ¿verdad? Porque yo le decía que cuando yo llegué a Brasil, fue a buscar al hotel el Radisson. Entonces, cuando yo le dije Radisson a las personas, ahí al taxista, el Radisson, pues, no existe, me dice aquí. Entonces, yo me puse, me preocupé. Y dije, no, si yo le dije, qué raro. Decía, si todo, me he dado todo correcto. Y me acordé que la R se pronuncia como J en Brasil. Entonces, era Radisson. Entonces, cuando ya le dije al taxista, Radisson, oh, Radisson, perfecto. Entonces, yo le contaba esa experiencia a Bianca. Y Bianca estaba que se carcajeaba, ¿verdad? Me dice, sí, tienes razón. Y otras cosas que ella es muy humana. Una de las cosas que realmente a mí me ha impresionado de Bianca es de que una convención, ¿verdad? La convención de For Life, ella me estaba hablando y da la pregunta al público. Y dice, ¿cuál es lo más importante? Entonces, todo el mundo dice, For Life. Pero todos alegres, For Life. Entonces, Bianca dice, no. Y todo, sí, todo se cayó, ¿verdad? Un silencio. O sea, yo dije, wow, la reña de la compañía, diciendo que For Life no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante entonces, Radisson? Entonces, Bianca dijo, lo más importante es tu familia. Y la gente, pues, reventó, ¿verdad? Y creo que saltaron hasta el techo. Pero esas son las experiencias que te afirman de que la compañía está en buenas manos, que hay buena dirección. Y ahora que tenemos a Dani Lee, una persona joven, con buenas ideas, muy energético, bien dinámico. Y yo creo que estamos bien. Y eso es lo que me gusta de For Life. Un grupo bueno. Un grupo que va hacia adelante. Hay muchas cosas más que vienen. Yo las sé, pero obviamente no las puedo compartir todavía. Pero la convención viene con varias cosas que ustedes no se la pueden perder. Si no se han inscrito, inscríbanse ya. ¿Y qué más puedo decir la compañía? Una compañía muy buena. Buenos recuerdos. Y se siguen formando recuerdos. Y cada vez que conozco a una persona, me encanta escuchar. Porque me da a saber de dónde viene esa persona. Cómo es esa persona. Y cuál es su historia en realidad. Entonces, me gusta escuchar. Y esas son todas las cosas que mi trayectoria hasta ahora, ¿verdad? En la compañía con For Life. Excelente. Ana María está poniendo aquí los recuerdos espirituales, las familias, tu negocio. Y fíjate, es cierto. For Life somos una familia. Y quiero hacer mención de dos personitas que están aquí. Jenny Dandao y Juan Marieta. Jenny es de Panamá y Juan Marieta es de Puerto Rico. Y mira tan lejos, ¿no? Ellas me han invitado a mí a ser parte de lo que ellos hacen. Llevar esto al mundo verdaderamente. Y Jenny, muchas gracias por confiar en mí. Y Juan, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Gente Puerto Rico, ¿no? Donde se busca. Donde llevamos esto al mundo. Donde hay entrevistas. Donde la gente comienza a comprender. ¿No? Y esa es la visión de Bianca Lizombi. Y su esposo David Lizombi. Verdaderamente somos una familia. Y es una familia preciosa. Una familia donde nos queremos. Donde hay boundaries. Donde hay respeto. ¿No? Donde hay transparencia. Donde hay honestidad. Y esos valores para mí son sumamente importantes. Los valores que me enseñó mi madre. Y esta compañía lo tiene. Muy bien. Gracias, Damaris, por esta oportunidad. Gracias por lo que estás haciendo. Por el trabajo, el sacrificio. A todos en realidad que están aquí presentes. A todos los líderes. A tus uplines. Que te han ayudado. Y que te seguirán ayudando. En este camino. Porque esta trayectoria. No es el fin de viaje. ¿Verdad? Yo creo que es una trayectoria. Un camino. Un viaje. Hasta el final. ¿Verdad? Entonces siempre estamos en ese camino. Gracias a todos. Por estar aquí con nosotros. Gracias, Damaris, nuevamente. Y nuevamente sigamos comprometidos. Porque queremos que más vidas sigan cambiando. Que juntos sigamos edificando vidas. Que juntos sigamos trayendo esas alegrías. A las personas. Y que nos sintamos más como familia. Entonces yo, de mi parte, muchas gracias, Damaris. Gracias, Manny. Verdaderamente. Gracias a ti. Gracias por tomarte el tiempo. Por siempre estar aquí con nosotros. Ayudarnos en todos los lunes. Por retarnos, ¿no? Para seguir creciendo. También nosotros te retamos a ti. Y tú cumples. Porque esto era un reto igual. ¿No? So, muchas gracias. Manny, antes de irnos. Quisiera dar las gracias a una personita que está aquí. Que es mi hermana, Eva Cortés. Eva me ha ayudado en todo mi camino, ¿no? A cuando fui diagnosticada a estudiar. Porque ya me estaba muriendo. Y quería por lo menos tener un diploma que pusieras en mi caja. Lograr las metas. Ella estuvo ahí conmigo paso a paso. Animándome. Cuando estuve bajo quimo. Y todo eso. Cuando entré a For Life. Hicimos las investigaciones. Y me dijo, esto es muy bueno. ¿No? Gracias, Eva. Gracias. Ella también es sen. Ella también consume estas maravillosas moléculas. Muy bien. Entonces, gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos los que están aquí.